Pongo rosas sobre el Panamera Con mi palma sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Pa' mi gente lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Como altura Nike